Música Tras el recorrido de la mina, se nos deja esperando el tren para salir del socavón en lo que es un museo de rocas y minerales. La colección contenida en dicho museo es de distintas partes del mundo. En un estado como Zacatecas, de franca vocación minera, tienen el orgullo de que la mina El Edén se encuentre el único museo dedicado a las rocas y los minerales. Como un enfoque didáctico, cultural y recreativo, este bello espacio, sin duda alguna, complementa la visita a la mina El Edén. La minera y colonial ciudad de Zacatecas, declarada por la UNESCO en 1993 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a su hermoso centro histórico y considerada también por sus características y sitios extraordinarios como una de las ciudades de mayor interés e importancia a nivel mundial, es sin duda alguna una visita obligada para quienes desean conocer más a fondo la historia de la minería en Zacatecas. Y como ya lo vieron en los dos videos anteriores, la mejor manera de hacerlo es visitando la famosa mina El Edén. Considerado en la actualidad como el principal y más importante complejo turístico del estado en lo que podría adentrarse en el grandioso pasado minero de Zacatecas, La mina El Edén es la sede del Museo de las Rocas y los Minerales de Zacatecas, donde puede apreciarse diferentes muestras de minerales en su entorno natural, un acervo reunido y donado en su mayoría por el coleccionista zacatecano Juan Manuel Navarro, el cual consiste en unas 300 piedras preciosas y semipreciosas extraídas de minas de Brasil, Estados Unidos, Irlanda del Norte, Marruecos, Perú, India, España, Australia, China, Canadá, Italia, Chile, Bolivia, Madagascar, Inglaterra, Escocia, Malasia, Rusia, Sudáfrica y Pakistán. México está representado con piedras de Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Oaxaca y Nayarit. Los trabajos museográficos estuvieron a cargo del arquitecto Alfonso Amonreal. El Museo de las Rocas y los Minerales se divide en las áreas siguientes. La Entrada, la Beta Cantera, el Socavón La Esperanza, la Beta Buenavista, la Discoteca El Malacate, la Beta Piquete y la Beta San Juan Bautista. Por otra parte, algunas de las piezas y recintos imprescindibles para quien visita la mina El Edén y el Museo de las Rocas y los minerales son la Sala de los Fósiles, la Roca del Desierto, el Plano General de Quebradilla, las Catedrales de Amatista, Citrino y Cuarzo, las Barras de Selenita, el Meteorito y la Coalcoprita o también llamada Oro de los Tontos. En el recorrido, en este asombroso recinto natural se pueden observar minerales como el oro y la plata en su ambiente nativo, legendarios personajes o sitios del lugar como Roque el Minero, las aguas estancadas de las minas o bien un altar para celebrar al Santo Niño de Atocha, tradicional patrón de quienes se dedican a la minería. Además, en la visita podrán escuchar sonidos de rocas que se desprenden o bien ruidos de picos golpeando los muros, algo que no hay que temer puesto que se trata de la grabación sonora que coadyuva a la ambientación de este formidable atractivo turístico zacatecano. Por último, en la visita al museo se tiene una escultura de bronce de un gambusino, a la que aquí le llaman Roque, y como lo escucharon en el video anterior, es toda una leyenda relacionada con la ambición y castigos por esto mismo. Pero una historia jocosa relacionada con esta escultura, en particular, dice que si las mujeres desoban la panza, no les volverá a faltar pareja. Si los hombres desoban la pistola, pues nunca fallarán. Y si se les soba la veta de oro que sostiene en su mano, pues siempre habrá fortuna. A la salida del museo abordamos un tren que recorre los 500 metros que nos separan de la salida de la mina, y pues no deja de ser toda una experiencia. En los siguientes videos vamos a seguir con puntos característicos de la hermosa ciudad de Zacatecas. Pero pues bien, como ya es costumbre, los invitamos a que le den like a este video, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho, y compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video, y los esperamos en unos días más en un video nuevo en esta, su ventana de viajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!